hola buenas en este vídeo os vengo a hablar de la arena ya que en el momento en que salió me pilló indispuesto en el tema de youtube y no puedo hacer ningún vídeo voy a hablar del modo rookie vale que es el único que tenemos actualmente abierto el modo especial el medio champion arena ya hablaremos de ellos cuando tengamos abierto ahora mismo intentar y os dice que no estar en mantenimiento o preparando así que os voy a hablar del modo rookie el morro que tenemos las seasons que duran pues no son dos semanas cada season y las reguas del propósito en estas las reglas diarias y las recompensas decisiones pero bueno aquí lo quería hablaros es del equipo que yo uso que es lo que más seguro que os importe ya que como veis aquí yo en mi servidor estoy primero del servidor para enseñar aquí los rankings de mi de mi servidor imagino que ya lo sabéis de otros vídeos que he hecho porque en la torre también estoy primero en más de la mitad de las cosas en mi servidor ha tenido mucha suerte de que no me toque con ningún balleno demasiado exagerado como veis hay uno que está casi igual que yo que este es el que me suelo pegar con él más veces en el pvp pero hay algunos 40 y pico mil y demás pero a ver el equipo vale y por qué es tanta la diferencia de usar un equipo óptimo para pvp y uno que no voy a hablar de los personajes que uso yo y por qué los uso vale hay alguna opción más lo puedo dar de algunas otras cosas que he probado lo primero personaje que tenéis todos y que debéis usar si o si en el pvp privadi usarla en el pvp si o si y ponerla del primer bus 3 su bus 3 lo importante que tiene para el pvp es que el stun vale el stun este de tres segundos para matar tanques o los puede matar gracias a ella vale o sea es uno de los personajes que más se usan en el pvp la tienen puesta en triple es la mayoría de webs muy bueno vale el stun este permite cualquier tanque está curándose a muerte como la noise que hablaremos de ella estunearla y en los otros segundos igual la puede postear y matar aún así un stun también está bastante bien así es el primero de los personajes ya hemos hablado de la noise vamos a hablar de la noise la noise que es lo que pasa con él la noise como sabréis muchos tiene varios bugs vale que no sabemos cuando va a arreglar no sabemos si son igual los dejan como que son cosas del juego vale pero básicamente la habilidad que tiene más rota sería esta la 2 vale cada vez que tira un ataque cargado se sube un 11% de la vida máxima que se transforma a su vez en un 11% de geal cada vez que tiene un ataque cada vez que pega una hostia se cura un 11% de vida qué significa eso pues que cuesta un montón de matar vale aparte si tira el ulti tiene vida máxima un 34% más o sea se sube un 34% de vida máxima y aparte pues se cura un 34% de vida que acaba siendo más y aparte pues tauntea siempre la pones en la primera posición y le van a pegar a ella vale así que y aparte pega mucho que ahora lo veréis vale ahora haré mis cinco combates para que vea más o menos cómo iba el grupo pero está bastante roto el grupo así vale otro personaje que tiene la misma cosa que tiene noise y en pvp se nota mucho es rapunzel a ver en pvp también se está muy rota en pvp es la mejor healer del juego si la tenéis usarla en pvp igual que los otros dos personajes que he dicho qué es lo que pasa con rapunzel a las unidades que tengan menos vida les pone una cura de 3% a las dos unidades con el mayor ataque le sube la vida máxima 6% que bueno vida máxima sabéis que es una cura de 6% y hp potencia aparte pues le cura más y luego pues tiene una cura un revivir el revivir lo puede usar en algunos grupos puedes tener un sacrificio vale de bus en la posición más de izquierda y cuando llegues a tirar el bus esta sabes que lo va a revivir así que yo por ejemplo usaba la liter con la noa la liter moría esta revivía la liter la noa tiraba el la inmunidad y así consiguió matar antes de usar yo la nois que no no la tenía preparada pues lo hacía así hablando de eso otra que también se puede usar mucho en la noa la noa si lo tienes bien el último lo que hace es tres segundos de inmunidad aparte tanto a todos los enemigos para todo el equipo esto contrarresta al ulti de la privati vale si tienes el inmune puesto cuando la privati te tira el ulti no te hace el stun y tú le puedes tirar el stun a él ahora lo probaremos vale ahora lo probaremos en el en el combate en uno de los combates que haré el cambio por la de la noa en vez de la la centi que es otra que llevo yo en el grupo la llevo porque a ver la barrera que hace hemos hablado de ello en uno de los stream no sé si en algún vídeo hablé de ello la centi la barrera está lo que hace ahora es lo hacía antes pero se ha descubierto hace no demasiado es que te pone una barrera de un 4% de la vida vale pero eso da igual el enemigo te pega una hostia de uno y te rompe la barrera o el enemigo te pega una hostia de tres millones y te rompa la barrera no sobrepasa ese daño la barrera así que absorbe 100% el daño que se fuese a llevar de una de un hit para hit gordos es muy bueno vale y bueno son barreras barreras y para aguantar un poco más pero bueno aquí puedo poner a la noa vale en todo caso y luego pues el último hueco pues llevo un dps más que en mi caso pues llevo las carles puede llevar dps en general vale ya hablaré en otro vídeo lo más seguro en otro vídeo hablaremos más del tema de la tier list de pvp y demás estoy esperando que acaben de poner a la en todas las tier list vale para ya hablar de de todo esto entonces vamos a pegarnos primero contra el que está segundo en mi servir que es este más en la que ya rápido como veis también tiene una nois tiene una bolín una volume con dos dupes privati con tres dupes julia con tres dupes centí con un dupe yo voy pelado de dupe vale llevo uno en la en la privada y ya está este lo tiene incluso a 150 tiene la privada no probado el hecho al contrario cuando tiene la privada y tan alta vale pero vamos a ver al que tal apel que en teoría en este grupo o sea contra este señor nos pegamos el stun los dos a la vez porque si no lo sabéis el meta que hay en pvp es de bazocas porque los bazocas le pegan a los dos targets que están al lado o sea como veis aquí llevo tres bazocas en el grupo mirad la vida de la volume la la salva la 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 nois es porque porque cura vale no me ha pegado el stunner a mí pero bueno ahora se lo pego yo a él se ha subido el pues normalmente le pegaba yo el nos pegamos el stunner a la vez y no veo que haya hecho ningún cambio pero bueno ya como veis están muriendo ya poco a poco la nois es la única que que le sigue viva en su grupo pero bueno ya se ha muerto como veis más o menos eh puedo bien con él vale aunque tenga tantos dupes él me acabará pasando si no tiro yo mi gemma lo más seguro vale vamos a ver otros grupos porque esto pues ha sido no es contra nois pero si veis un grupo que no tenga no es uno que tenga bastante poder vale el este que tiene 47k vale no le saco tantísimo poder pero vais a ver la diferencia de llevar una nois que vale las hostias a no llevarla y aquí por ejemplo le están pegando a la liter y mira la liter lo que le pasa a la liter le deshace pegamos todos los burs y lo matamos a arias que por cierto antes no lo he enseñado el daño voy a enseñar aquí el daño el daño aquí porque como veis la scarlet si pega mucho la scarlet en la mitad de los combates este porque ha durado esta cantidad de tiempo la mayoría de los combates la nois y la rapunzel son los que más daño hacen los bazocas los bazocas es absurdo el daño que hacen en pvp así que jamás bazocas tengáis en pvp mejor y justamente estas pues aparte están rotas por otras cosas así que vale vamos a comprobar otro más voy a hacer un cambio voy a hacer el cambio del si vuelvo a encontrar al señor este al que está segundo puedo hacer el cambio de poner a la tengo que mirar a ver que estén bien equipados porque me ha un poco me deja un poco extrañado lo de que no hayan tirado creo que esta está sin equipar o si en el Q no si que lo tiene en el Q no se no se porque me ha tirado el ulti antes cuando normalmente los tirábamos a la vez pero bueno que quería probar lo de meter a esta vale quiero probar lo de meter a esta lo único que le tengo que poner el equipo de tanque que lo tiene la centi para ver si se cuadra lo del inmune porque creo que sí porque me cae el stun y luego va a salir el ulti de la privatimio esta es otro bazoca por cierto así que otro bazoca más coincide también que en pvp también están rotos mucho de los bazocas vamos a ver si lo encuentro rápidamente porque es el único que más o menos consigo que se dure un poco el combate para ver cosas para testear cosas bus 1, bus 2, bus 3 ahora en tiras de cuadra todo como espero que pase tirará al inmune noa cuando vaya a caerme el stun de la privati y no me hará ni daño ni me comeré el stun y le meteré el stun vamos a ver si es verdad no no ha faltado a falta aún unas milésimas de segundo pero bueno es depende también creo que este tendrá el cubo nuevo que he puesto que lo tengo que hacer lo tengo que sacar yo todavía el cubo ese el cubo de pasarte el capítulo 13 y probablemente eso es lo que me falta vale porque antes íbamos iguales en cuanto a a burst y nos caen los dos stuns a la vez pero bueno como veis no no importa la noise más la rapunzel en igualdad de condiciones hacen que tu equipo no muera él no tiene la rapunzel pues se nota vale ahora es como veis lo que aguanta ella sola lo que aguanta la maldita noise que hasta que no le tire un burst parece ser que no va a morir o sea ella ahora mismo no puede tirar el burst se ha cagado muriendo pero la noise está muy rota lo que podéis sacar seguro de este vídeo es la noise está muy rota si la tenéis usada vale pero espero que lo estaréis haciendo imagino pero bueno hasta aquí va a ser este vídeo si os ha gustado este vídeo de un equipo cambio de cambio de la centi por la NOA un equipo bastante roto un pvp sería este es el con el que me mantengo yo en la primera posición si os ha gustado ya sabéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Nike y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales mi twitch mi twitter mi discord y mi canal secundario donde subo todos los directos de twitch a youtube así que hasta aquí este vídeo un nuevo próximo vídeo chao